Música Hola amigos que tal pues por fin estamos en el evento del día 6 de enero aquí esperando los reyes magos ya con los niños aquí atrás se hizo el evento con la finalidad de compartir con los niños un día muy bonito ya que es muy especial recuerden para todos los que fuimos niños algún día ese día que estábamos esperando con tanta ansiedad el día de hoy hicimos este evento poniéndoles unos juegos inflables poniéndoles unas camas elásticas en un ratito más vienen los reyes magos estamos a unos minutos de que vengan los reyes magos por favor amigos chequen el video, compartan para que puedan ustedes seguir viendo los trabajos que realizamos comunitarios día a día ya sea como apoyo tanto para personas como para animales este es uno de estos bellos detalles que todo el equipo de Fundación Hub y un servidor Farid Rafa está a sus órdenes recuerden regalarnos un like, activar la campanita y suscribirse al canal para que les puedan llegar notificaciones de este tipo de eventos amigos que puedan ayudarnos a difundir y podamos llegar cada vez más lejos ¡Gracias! 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 A ver levanten la mano todos los niños que saben quienes son los reyes magos ¿Ya saben cual es la tradición de los reyes magos? ¿Si se las saben? ¡Si! ¡Sí! ¡Venimos desde Oriente! ¡Y andamos por todo el mundo visitando a los niños! En un recuerdo al niño Jesús ¿Sí conocen al niño Jesús? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Amante! ¡Hijo de Dios! ¡Ándale! Yo oí el hijo de Dios No, el hijo de Dios Sí, es el hijo de Dios ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso! Y ya como lo dijo mi amigo el rey mago Que le tienen que dar un fuerte abrazo A esa personita que tanto quieren ustedes Yo quiero saber Ya que saben que somos los reyes magos ¿Cómo nos llamamos cada uno de nosotros? A ver, yo, yo, a ver, yo, a ver Nos llamamos por las estrellas Porque uno vive por un lado Y el otro vive por el otro lado Entonces para llamarnos nos llamamos No, pero ¿cuál es su nombre de cada uno de nosotros? A ver, Daniel ¿Cómo se llama el rey mago que viene vestido de azul? No le digan, no le digan, ¿eh? No se vale decir No se vale soprar No le digas rey mago ¿Cómo? ¿Rey Baltasar? ¿Eh? ¿Rey Baltasar? ¿Sal, salva y tal? ¿Cómo me llamo? ¿Eh? ¿Hola? ¿Altozón? ¿Me llamo Canazán? ¡Pura Canazán! A ver, ¿cómo me llamo? El rey Baltasar ¿Qué soy el rey Baltasar? 1, 2, 3 ¡Purro! ¡Puero! ¡Aplausos! ¡Bravo, fuerte el aplauso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!